Soy el jinete Y donde quiera que vaya tengo amigos Con mi guitarra le dejo mi cantar Con mi guitarra le dejo mi cantar A campo abierto sujeto y de sencillo Y soy un príncipe sin tener un real Y con la lumbre fugaz de un cigarrillo Toda la noche de estrella es mi platal Toda la noche de estrella es mi platal Toda la noche de estrella es mi platal Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Y vagabundo yo me siento muy feliz Y vagabundo yo me siento muy feliz A campo abierto sujeto y de sencillo Y soy un príncipe sin tener un real Y con la lumbre fugaz de un cigarrillo Toda la noche de estrella es mi platal Toda la noche de estrella es mi platal Toda la noche de estrella es mi platal Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Y vagabundo yo me siento muy feliz Y vagabundo yo me siento muy feliz Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Y vagabundo yo me siento muy feliz Soy vagabundo soy, soy bohemio soy Soy vagabundo soy, soy bohemio soy La, 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 la... Yviste un antiguo soy, pobre chino con mi material Sé que por esa noche lloran tus ojos llenos de amor Y que tu gota no ríe, como antes lo hacías con el corazón Que por la tarde esté bien sola, camino de la arena Junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran tupesí Junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran tupesí Solo recuerdo caminos de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasa la ronda de mi juventud La primavera de Gabriel Rosal, de la ribera llegada y cantar Te doy mi amor tu señal, no me olvides más Solo recuerdo caminos de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Yo sé que por esa noche lloran tus ojos llenos de amor Y que tu gota no ríe, como antes lo hacías con el corazón Que por la tarde esté bien sola, camino de la arena Junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran tupesí Junto al río Pirahí, bajo de la sombra de un gran tupesí Solo recuerdo caminos de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasa la ronda de mi juventud La primavera de Gabriel Rosal, de la ribera llegada y cantar Te doy mi amor tu señal, no me olvides más Solo recuerdo caminos de luz, que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz